Muy contentos de poder platicarlo así, hicimos una buena estrategia en coordinación con la Guardia Nacional y con los elementos de seguridad que estuvimos reclutando. 130 elementos de seguridad estuvieron resguardando los principales puntos de afluencia. El día de ayer hicimos un recorrido comenzando desde el Panteón de la Cabecera, fuimos a Chautenco, después a Sanctorum y terminamos en San Lorenzo Almecatla. Todo se llevó en paz y en tranquilidad y bueno, esperamos que estas actividades se vayan fortaleciendo también.